Muy buenas, muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy viernes diecisiete de junio de dos mil veintidós, siendo las doce y cinco, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número sesenta y tres. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para los compañeros funcionales que hacen presencia el día de hoy, las personas de la Albarra, las personas que nos ven por redes sociales, a la doctora Cristina Ruiz Pineda, jefe de la oficina de Caliente Humano y Desarrollo Organizacional, y a su equipo de trabajo, bienvenidas, gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy les voy a hablar del pato colorado. Pato pequeño de treinta y ocho cuarenta y tres centímetros de longitud, el macho es más grande que la hembra, en ambos sexos se observa un parche azul pálido en las alas y el espéculo verde. El espéculo es verde brillante y dicente, el macho, mientras que la hembra es de color verde pálido. En Colombia hay poblaciones residentes en la sabana de Bogotá y el valle del Cauca. La subespecie tropical se encuentra hasta los mil metros en las tierras bajas de los valles de Magdalena y del Cauca. Habita en pantanos, lagos de agua dulce, arroyos de corriente, verdades de agua dulce y salobres, ciénagas y campos inundados. Su alimentación está constituida principalmente por semillas y vegetación acuática, insectos y semiterrestres, caracoles y soplantones. Son aves chapoteadoras que se alimentan cerca de la superficie del agua. Aunque la especie se encuentra clasificada en preocupación menor de nivel global, las subespecies colombianas han disminuido su población desde 1960, estimándose que hay menos de 500 individuos para la subespecie tropical. La disminución de la población se debe principalmente a la desecación de los humedales con fines de agricultura, ganadería y a la caza deportiva. Esta no se encuentra reglamentada. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Buenas tardes. Presidenta Juliana de Álvarez Salazar, vicepresidenta Primera Saracatelli de Impuntis, vicepresidente segundo João Paulo Montoya Canzañeo. Un saludo muy especial para los honorarios que se encuentran dentro del recito. Leonel Maldonado Sintero, Carlos Augusto, José Betancur, Fernando de la Falle, Sergio Molina Pérez, José Luis Maldonado Sánchez, Gonzalo de Saochoa, Lucas de Avignao y Leo Alessandr Arzaldez Sores. Un saludo muy especial para nuestra jefe de talento humana organizacional del municipio, bendicado, la doctora Carolina Luis Vignao y su equipo de trabajo. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras y también para las personas que se encuentran en las barras sociales. Un saludo muy especial también para el consejero Efraín Echeverri, que hace presencia en el recinto de la democracia. Un saludo también para el equipo de trabajo de procesamiento municipal. Señora presidenta, va a proceder a verificar con Juliana Álvarez Salazar. Muy buenos días, presente. Presente. Buenos días a todas y todos, Efraín Echeverri, presente, señora secretaria. Buenos días a todas y todos, Efraín Echeverri, presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Buenos días, presente. Gonzalo de Saochoa. Muy buenos días a todas y todos, para todos, presente. ¿Cómo estamos? Sergio Molina Pérez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Fernando Muracalio. Muy buenas tardes, presente. Buenas tardes. Carlos Augusto Rosaleta. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, presente, Garcés. Carlos Manuel Felipe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Pérez Mesa. Y Juan Carlos Pérez Quinteto. Muy buenas tardes, presente, señora secretaria. Señora presidenta, como son dos consejales presentes y cinco ausentes, señora presidenta, se puede dar lectura al pueblo técnico por favor. Primero, un conversatorio con la doctora Carolina Luis Pineda, jefe de la Oficina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional del Municipio de El Vigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Acción relevante del curso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta una invitación clínica sobre el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones, tercero, observación de cinco transacciones, señora presidenta, se puede dar lectura a su integridad. Pongamos en consideración el orden de fría nominal, señora secretaria. Juliana Entrada de Parasalazá. Sí, a la orden de fría. Sara Castañeda de Víctor Ruiz. Sí, a la orden de fría. Juan Pablo Conteo de Castañeda. Juan Pablo Conteo de Castañeda. Sí, a la orden de fría. León de Santino de Salazar. Sí, a la orden de fría. Sí, a la orden de fría. ¿Qué ha pasado usted usará? O usará algo sí. ¿zię? Juan Pablo Conteo de Castañeda. Sí, a la orden de fría. Señora Presidente, con sus doce concejalesextuales del día y sus cinco concejales cautentes. De nuevo, bienvenida a la doctora Carolina Ruiz Quirina, jefe de la Oficina de Tarís Humanos y la doctora Organización del Municipio Envigado. Vamos a hablar sobre las acciones relevantes del concurso de la Comisión Nacional del Estado Civil. Usted es bienvenida a usted y a su equipo de trabajo. Señora Secretaria, iniciamos con el orden mítico. Sí, señora presidenta. Primero, con la doctora Carolina Ruiz Quirina, jefe de la Oficina del Talento Humano y Desarrollo Organizacional del Municipio Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Así, acciones relevantes del concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta una invitación que le hice con aspiración al Consejo Municipal. Señora Secretaria, podré tener en cuenta al funcionario Juan Carlos Vélez y a la unidad de la profesora autónoma a los llaves. Sí, señor. Gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para la mesa civil, para la Secretaria General del Consejo, para los programas concejales, para el equipo del Consejo, para las personas que nos ven a través de las redes sociales y las que nos encuentran en Europa. El día de hoy fue convocada para generar un reporte, estaba en la convocatoria 10-10-2015, en la cual se encuentra Benítez en el municipio de Envigado. Lo primero que les quería preguntar es que es importante saber que a los cargos de la ensalida se accede a través del médico público, de las convocatorias que se realizan a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la ECO, como lo establece la Constitución Política de Colombia en su artículo 125. Únicamente el alcalde podrá nombrar a los funcionarios de la Comisión y los otros cargos, que es el del alcalde, se dirigen a través de voz popular y por un periódico. La convocatoria 10-10 que se inició en el año 2019 y que fue convocada, que fue iniciada en el año 2018, y que fue convocada en el año 2019, la alcalde de Envigado ofertó 445 cargos. En la acción de la convocatoria es que llevamos un reporte de información del 85%. Tenemos 374 personas posicionadas y tenemos 71 personas pendientes por posesión. Perdón, doctora, interví en interrumpirla. Señora secretaria, por favor, déjame en cuenta a Pablo Vestilupa. Sí, señora. De nuevo, tenemos en este momento 71 personas sin posesionar, 44 personas en la institución, y una vez revisado por la Comisión de Personal de la Estandía de Envigados. Observamos que esas personas elegibles no cumplían con las condiciones para desarrollar los empleos. Entonces, generamos solicitudes de exclusión a la Comisión y a este momento nos han resuelto las solicitudes. Tenemos 17 personas pendientes de posesión y 10 personas pendientes de autorización de uso de límite en la Comisión. Además, es importante tener en cuenta que hemos generado 265 liquidaciones de profesionales que ostentaban los cargos y salieron por el propósito. En total, hemos efectuado 454 nombramientos, 414 nombramientos de elegibles con posición meritoria número 1, 40 nombramientos que nos dieron autorización de uso de límite para elegible número 2 y 59 nombramientos que tenemos de lugar. De posesionados hemos tenido ocho renuncias, dos renuncias de la Secretaría de Salud, dos renuncias de la Secretaría de Educación, una renuncia de bienestar oficial, una renuncia de medio ambiente, una renuncia de la Secretaría General y una renuncia de la Secretaría General. A continuación les voy a determinar cuántos cargos salieron por cada Secretaría y en qué estado se encuentran. De la autoridad administrativa de policía que pertenece al despacho de la Secretaría, fueron ofertados dos cargos, posesionados dos, de nivel asistencial, los dos cargos. En planeación fueron ofertados 21 cargos, hemos posesionado 19 personas y tenemos pendientes por posesionar dos personas. En los cargos ofertados tenemos dos de nivel asistencial, dos de nivel técnico y siete de nivel profesional. porque se encuentran pendientes a un de posesión. Uno, porque se derogó el nombramiento de la elegible número dos, uno, perdón, y en el elegible número dos se encuentra en la exclusión. Y otro, cuando tenemos pendientes por posesionar, se derogó el nombramiento de la elegible, que luego se pronunció ese nombramiento y en el elegible también se encuentra en la exclusión. Disculpenme, doctora Carolina, soy respetaria, por favor, tener presente al concejal Juan Murillo. Sí, señora Presidenta. En la Comisión Asesora de Comunicaciones tuvimos ocho cargos ofertados, seis ya fueron posesionados de esos cargos ofertados, uno de nivel asistencial, cinco de nivel técnico y dos de nivel profesional. Y tenemos pendientes, dos elegibles, porque los dos se encuentran en situaciones exclusivas. En la Comisión Asesora Jurídica, les reportamos siete cargos. Hay seis posesionados y uno pendiente por posesionar. Un cargo fue el nivel asistencial, dos del nivel asesor y cuatro del nivel profesional. En el elegible que se encuentra pendiente por posesionar, en el elegible número uno, rechazó el nombramiento y estamos pendientes de autorización de autoridad por la comisión para el elegible número dos. En la Comisión Asesora Jurídica, tuvimos tres cargos ofertados, los tres cargos ya se encuentran posesionados y pertenecientes a nivel profesional. En la oficina de control interno ofertamos cuatro cargos. Únicamente hemos posesionado a una persona, los cuatro cargos eran del nivel profesional. Los tres cargos pendientes por posesionar, se inauguró el elegible número dos, porque el número uno rechazó el nombramiento. Y los otros dos cargos estamos pendientes de autorización para posesionar porque se encuentran en el estudio. En la oficina de talento humano y desarrollo organizacional, ofertamos dos cargos, posesionamos a ocho personas. Estamos pendientes de posesionar a tres. Los cargos ofertados pertenecían dos al nivel asistencial, uno al nivel técnico, quien es del nivel profesional, uno al nivel asesor. Y tenemos que irse con posesionar a tres. Uno del nivel asesor, el elegible, uno no aceptó su nombramiento. Pedimos actualización de lista, le nombramos al elegible número dos, pero pidió una prueba. Y los otros dos cargos se encuentran en la institución. En la medida de gestión de riesgo, ofertamos un cargo que ya está posesionado, ¿verdad?, del nivel profesional. En bienestar social, ofertamos veintinueve cargos, veintiséis están posesionados, tres pendientes por posesionar, ofertamos veintitrés cargos de nivel profesional, cinco del nivel asesor y uno del nivel asistencial. Y tenemos tres cargos pendientes por posesionar, uno se encuentra en la institución, otro fue porque el elegible en la institución, pedimos autorización de lista, y el nivel en el número dos está en la institución. Y el otro que se encuentra pendiente por posesionar, se encuentra en la institución. En la Secretaría de Cultura, cabe resaltar acá que estos cargos eran de la dirección de cultura, pero al que se abre la Secretaría, se fueron ofertados, teníamos cuatro cargos, dos ya se encuentran posesionados, dos están pendientes y los dos están en exclusión. Allá ofertamos dos cargos de nivel técnico y dos cargos de nivel profesional. En desarrollo económico, ofertamos catorce cargos, diez cargos ya están posesionados, cuatro cargos se encuentran pendientes por posesión. Tenemos dos cargos en exclusión y los otros dos cargos fueron porque los ejerentes no se pronunciaron y estamos pendientes de autorización de uso único. Allá ofertamos ocho cargos de nivel profesional, tres cargos de nivel técnico y tres cargos de nivel asistencial. En la Secretaría de Educación, ofertamos cuarenta y ocho cargos, cuarenta cargos ya tienen posesión, ocho cargos se encuentran pendientes por posesionar y ofertamos veinte cargos de nivel asistencial, seis cargos de nivel técnico y veintidós cargos de nivel profesional. En la Secretaría de Hacienda, ofertamos veinte cargos, dieciséis cargos ya se encuentran posesionados, cuatro cargos se encuentran pendientes de posesión, ofertamos diecisiete cargos de nivel profesional, un cargo de nivel técnico y dos cargos de nivel asistencial. Los cuatro cargos se encuentran pendientes de posesión, un cargo se encuentra en exclusión, el otro cargo, el elegible uno no aceptó y el elegible dos lo tenemos con autorización de uso de lista, el otro cargo, el elegible uno no se pronunció, nombramos el elegible número dos y pidió un prórroga para la posesión. Y otro cargo se encuentra en exclusión. En la Secretaría de la Mujer ofertamos cuatro cargos, el tres del nivel profesional, uno del nivel asistencial, hemos posesionado tres personas, tenemos uno pendiente de posesión y el que tenemos pendiente de posesión está en exclusión. En la Secretaría de Movilidad, que era la Secretaría donde más cargos se ofertaron, se ofertaron ciento treinta y cinco cargos, ciento diez posesionados, veintiuno pendientes por posesión. Ofertamos catorce cargos de nivel asistencial, ciento tres cargos de nivel técnico y catorce cargos con nivel profesional. Aún tenemos pendientes por posesión a catorce cuadros, que están pendientes de su mesa del uso de la lista, porque se encuentran en exclusión. Otro cargo está en exclusión, otro cargo que la del nivel técnico del elegible ocho no se pronunció, y estamos pendientes por autorización de uso de lista. Otro cargo que la tenemos en exclusión, en otro cargo que el elegible uno no aceptó y el elegible dos fue nombrado, pero pidió una prórroga para su posesión. Y otro cargo que el elegible uno no aceptó y el elegible dos está en exclusión, por lo tanto no lo podemos posesionar. En la Secretaría de Obras Públicas ofertamos diecisiete cargos, doce cargos que están posesionados, cinco están pendientes de posesión, y ofertamos siete cargos de nivel profesional, cinco cargos de nivel técnico y cinco cargos de nivel asistencial. Al momento tenemos cinco cargos pendientes por posesión. En la Secretaría de Obras Públicas ofertamos veinticinio cargos, veinte se encuentran posesionados, tres están pendientes por posesión, ocho cargos de nivel técnico, quince cargos de nivel profesional. En la Secretaría ofertamos siete cargos, siete posesionados, y no tenemos ninguno pendiente por posesión. Tres cargos fuera de nivel profesional, y cuatro cargos de nivel asistencial. En la Secretaría de Secretaría de Convivencia ofertamos veintidós, ocho cargos, veinticuatro cargos fueron posesionados, en cuatro cargos se encuentran pendientes de posesión. Tenemos que ya ofertamos nueve cargos de nivel profesional, cuatro cargos de nivel técnico, y quince cargos de nivel asistencial. Tenemos pendientes tres cargos por posesión, donde los tres elegibles que no sean posesionados, y se están comprando los elegibles ocho y nueve, que se deben comprar en el mes de junio. Y tenemos porque el elegible uno no aceptó, y ya llamamos, o solicitamos uso de líquida, al elegible número dos. En la Secretaría General ofertamos cuarenta cargos, treinta y siete posesionados, y tres pendientes por posesión. Ofertamos nueve cargos de nivel profesional, nueve cargos de nivel técnico, y veintidós cargos de nivel asistencial. Tenemos tres cargos pendientes de posesión, en el elegible uno no aceptó, entonces ya nombramos al elegible dos. El otro cargo se encuentra en la exclusión, y el otro cargo que tenemos pendiente por posesión, el elegible uno redució, y ya nombramos al elegible dos en junio del dos mil veintidós. ¿Qué otro dato es importante de la convocatoria que tenemos que hacer? Como, que es importante resaltar, Hemos recibido cuarenta y dos opciones de tutela, seis fueron informadas por el municipio, en seis hemos recibido varios en contra, y tenemos pendientes siete acciones judiciales que ya se incorporaron por parte de los municipios profesionales. Y a la fecha hemos contestado más de cuatrocientos veinte derechos de petición respecto de la convocatoria territorial 1010 del 2019. No sé qué datos tengan, qué preguntas tengan, a la fecha de la convocatoria, que va a tener. Muchísimas gracias. 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 Don Loto, saca la palabra el presidente O'Reilly de Chevalier. ¿Está bien? Muy buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente Encargaba. Primero, ha sido lo que significa la palabra exclusión. Bueno, este es un tema, pues con el doctor Encargaba, pensar que vamos a convocar a los que se jueguen ya de carrera administrativa para que nosotros les demos las gracias, casi que imposible, porque los que también nos han ido contentos. Y con justificada, porque a mí me parece que no es justo y que ahí la ley no es justa y no he hablado mucho de este tema. De una persona que lleve tantos años, 10, 15, hasta 20 años, tenga que salir a consultar a un cargo que ha desempeñado con eficiencia. Eso no es algo, eso no es un derecho de igualdad. Ahí la ley está siendo injusta. Ahí es donde nosotros tenemos que debatir el tema para que nuestros congresistas que nombramos, pero que no nos comprometemos para que hagan los debates al interior de la Cámara del Senado, revolven una ley que me parece absurda. Que un puerto tenga que salir a un concurso después de llevar más de 15 o 20 años como se llevó con la mayoría de los barbas de tránsito, y que lo tenían desempeñando bien, que si no lo vinieran haciendo bien, pero que lo vieran haciendo bien. Y llegan otras personas, lógicamente, que se lo ganaron con méritos, y eso también es respetado, pero que apenas llegaron y concursaron, que muchas veces ni conocen la función de un bien del cargo. A desempeñar el cargo es una persona que llevaba 20 años desempeñando su cargo y se tenga que ir de él simplemente porque salió a poco, porque esa es la ley. Esa no puede ser la ley. Esa no puede ser la ley. Es una injusticia por una persona que ha trabajado tantos años al servicio de una institución y que tenga que entregar el cargo simplemente porque la ley lo dice. A mí me parece un acto de injusticia, un acto de derecho a la igualdad que tienen las personas, y lo dejamos sin empleo simplemente porque no lo digo. Esta es la ley, señor presidente. Usted debe ser donado el concejal. Tiene las palabras el concejal Bernardo Moracal. Gracias, señor presidente. El encargado, saludos para todos los concejales, para que nos traiga a ese equipo de trabajo, para que nos siguen a través de las redes sociales, y también un especial para la doctora Paula y el equipo de trabajo de usted. Doctora, una inquietud. Resulta, no sé, que habían unas personas que por el tiempo de trabajo y por la edad estaban en lo que puede ser un retencional. Yo recuerdo que estuve conversando con dos o tres personas, con el señor alcalde y el señor alcalde les decía Ustedes tienen derecho a demandar, demanden que se juegue. Yo puedo pagarles 20 grados y pagarles ese tiempo. Bueno, hubo algunas personas que supe que demandar y no sé si ya les fallaron a favor, pero sé de un caso concreto de una persona que ya inclusive está trabajando nuevamente en el municipio, pues que le fallaron a favor. Inclusive algún día encontré con un amigo que trabajaba en control interno, pero eso no estaba en el boom, es muy bravo. Digo, si hubiera encontrado a la alcante o a alguna persona de esas que tienen poder, yo creo que no lo lloré, yo le decía y yo le decía no sé si todos demandarían porque conozco solo un caso que ya demandó y ya está trabajando otra vez allá en el municipio. Si es tan amable sobre ese punto específico nos cuenta qué ha pasado, doctora, muchas gracias. ¿Algún otro profesional tiene algún interrogante para la doctora Carolina? Tiene la palabra el concejal Paulo Andrés Raistreco Garcés. Gracias, vicepresidente Juan Pablo Martín Acosta. Yo le pago feliz día para todos los compañeros en día de hoy, para los internautas o vista que nos ven por Facebook y nos ven hoy a través de las redes sociales del consejo recuerden seguir arroba en Instagram y en Facebook y en Facebook o en los que nos estudian por ahí. Saludito muy especial a la doctora Carolina a la doctora Betty a la doctora Sandra de la oficina de talento en el municipio de mi lado me sumo las palabras de algunos compañeros que de verdad vivimos muy de cerca no es culpa de la administración no es culpa de el funcionario como tal es una ley nacional una ley nacional una ley llamada meritocracia que igualmente es una oportunidad que tiene pero hay que recalcar pues que muchos amigos y muchos buenos funcionarios salieron que llevaban muchos años posiblemente es una invitación que de pronto se le quiera hacer en el Congreso de la República que de pronto esta ley se pueda en algún momento modificar en qué sentido no estamos en contra de que llegue gente nueva claro es una oportunidad de la ley para eso se hace pero hay que llegar a un punto en que una persona que ve en el número de años voy a decir algo 10, 15 años ejerciendo un cambio que adquiera ese derecho a carga administrativa una persona que ya viene en un proceso desde hace mucho tiempo con los impuestos con los territorios con los que llamemos la administración entonces sería bueno también que se pudiera tener en cuenta entonces es un llamado también a los congresistas que hay que revisar esta ley nacional porque hay algunas cosas que deben de modificar frente a estos concursos de carga administrativa hay otro tema que es la evaluación yo veo esa evaluación por lo que yo me he presentado yo me he presentado en el año 2005 y yo gané un cargo y yo gané un cargo de carga administrativa de auxiliar administrativo estamos hablando hace ya muchos años y es un cargo es un examen de verdad la mayoría no preguntan lo que verdaderamente le toca ver a un descarga vamos a poner ejemplo el cuarto de tránsito de las 100 preguntas que le hicieron por ahí 90 preguntas no tienen nada que encontrar con todo lo que tiene que ver con el día a día de lo que ellos hacen entonces es muy difícil para una persona que lleva 20 años como agente de tránsito tener que presentar un examen de esos y no pasarlo es que yo creo que puede estudiar lo que tiene y no va a pasar es muy complejo igualmente yo me lo repito no es culpa de administración no es culpa de de migado sino que es un tema de una ley nacional que pienso yo que en buena hora llega un tema de invitación para que se pueda hacer una comunicación a mirar estos parámetros también quiero resaltar doctora Carolina el trabajo ganando la tonalidad me dudo a usted se tocó la más difícil el migado ya había vivido un concurso en el año 2005 2005 pero creo que en esa oportunidad se ha empezado más de 200 cargos sabes son 450 cargos son 450 cargos que salieron a concurso y creo que la comisión está pidiendo a sacarlo más rápido posible no se lo conectaba en todos los municipios tengo también conocimiento que en el municipio de Río Negro salieron 300 funcionarios también en un concurso en el año 2019 entonces son varios municipios que vienen a esto entonces hace dos años fue la gobernación y es un tema muy complejo porque uno ve que muchos buenos funcionarios ciudadanos yo me lo repito no está en contra para que llegue gestión excelente y por eso lo que decía el consejero David me parece muy bueno David que bueno que también se tuviera la oportunidad de que el alcalde iba a dar la propuesta que el alcalde pudiera despedirse sobre los funcionarios como los que ha sido con los que llegan más pero vaya también buena estrategia va a ser una reunión en el parque con los funcionarios lo reciben pero muy bueno sería casi con los que salen una buena idea para los próximos concursos quiero resaltar eso a lo libre lo ha dicho muy bien le ha tocado porque sé que ha presentado un círculo de demandas en estos procesos lo que decía el consejero hablando el tema de gente que está transpeccional que es muy duro faltándole dos o tres años para personas que hay que salir de un carro muy preocupado porque tienen obligaciones tienen familias tienen una cantidad de deudas que de un momento a otro no tienen que pagarlas pues son temas que sería muy bueno que se orientara a este tipo de personas para que posiblemente puedan a través de vía judicia ya conocemos doctor Leonardo dos o tres casos que ya han fallado a favor han fallado a favor de visionarios pero porque han tenido primero cien casos de lo que han tenido en el tema de estabilidad con una hora reforzada porque han tenido personas que han tenido ningún tipo de enfermedad o tienen niños o son padres o madres cada vez de familia ya jueces han fallado a favor de ellos y creo que también son dos o tres que ya han tenido que reintegrar en el proceso de reintegración ya son cuatro entonces mire que el día judicial es la única manera porque también hay que decirle a la gente hombre esto no es culpa de ningún alcalde yo creo que los alcaldes han hecho un buen trabajo es una ley y es un un órgano de nivel nacional que es la Comisión Nacional de Incentivo Cívico quien está manejando estos procesos ahí si se lo puedo decir no le meten mano a nadie no le meten tampoco un grupo de los colegales claro doctor Bernardo porque es que nosotros no legislamos frente a esa ley esa ley hay que recordarlo esa ley fue sancionada cuando era presidente de la UNIBV creo que fue en el año 2001 entonces esa ley de meritocracia se ha de ahí hay que recordarlo también a la gente de doctor Bernardo entonces hay que tener una que a los colegales y los diputados hay un tema con los representantes a la Cámara y los senadores que invitamos a que se haga una relación empresa ley porque no está mal de verdad que se haga no está mal que se haga en los concursos hay gente que por el tiempo que llevan por las calificaciones deberían tener derecho adquirido y deberían quedar en carga administrativa eso es como el llamado que se tiene que hacer igualmente como lo digo muchas gracias a ustedes muchachos de verdad me ha tocado verlo porque ha estado muy pendiente este concurso se han esforzado mucho les ha tocado no solo ver parte de amigos porque la realidad se han tocado ver parte de compañeros de su oficina gente muy buena y llegar gente nueva cuando a mí lo está haciendo bien hay que decir y también tienen la oportunidad pero hay que estar en la ciudadanía y a todos los funcionarios que disculpan por cierto no es que informe es un proceso normal pero sería muy bueno que se pudiera revisar esa ley y se pudieran lanzar algunas notificaciones agradecer a ustedes yo también iba a preguntar de qué es exclusión muy bien doctora Carolina tú me lo mostraste muy bien de menuzado me estoy informando porque no lo presentaste por la experiencia pero ahorita la cifra total de carros que salieron los que ya están posicionados en las minas aquí no pero no lo mostramos al principio no lo mostramos correcto pero no lo vuelvo a repetir y quisiera también saber doctora Carolina si en algunos temas de estas excursiones los funcionarios que están ahí podrían contener más tiempo mientras se llama al segundo de la lista o el que continúa la lista de él entonces sería como que nos podías explicar no siento más señora señor presidente muchísimas gracias por la palabra muchas gracias señor doctora Carolina ¿algún otro no se dan un inquieto para hacer la palabra de la política pues usted la palabra de la señora muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes para la mesa para los compañeros consejeros a la doctora Carolina por su tipo de trabajo igualmente a las personas que nos siguen por la red no yo tenía algo que pues ya el tema de la educación ya pues obviamente debatido y ya sabemos que es un tema de ley y ahí no tenemos nosotros como ningún que puede hacer pero yo creo que si podemos tratar de trabajar el tema no se ha estado de doctora Carolina porque es que se nos acercaron todos los que a todos nos acercaron todos pidiendo de pronto que se podía hacer y no teníamos ninguna solución a lo que ya la ley era muy claro pero si podemos nosotros tratar de mirar a ver las personas que ya tienen la edad en semanas cumplidas porque son personas que tienen ya veinte de un típico diario pero les falta la edad pensionada o sea les faltan los cincuenta o sesenta o tres veintidós años para poderse pensionada las semanas solamente ya las tienen si tienen veintidós veintitrés veinticinco años incluso muchos de ellos yo no sé que podemos nosotros buscarlos que sea algo jurídicamente legal o si tenemos que por el consejo aprobar cómo les podríamos ayudar a estos empleados y es una forma de agradecer porque yo considero que ante todo debe estar el agradecimiento para para estas personas que pues trabajaron no sé casi toda la vida aquí en el municipio de la administración y lo hicieron bien entonces yo considero que deberíamos por el mismo jurídico en el municipio del doctor Jaime incluso o hacer la consulta un poco más allá pero cómo podríamos nosotros a estas personas lograr que ese poco tiempo que les falta para cumplir la edad para ser jubilados podríamos nosotros como favorecer los ayudantes porque bien lo decía Pablo y lo ha dicho el resto de los compañeros las personas quedaron de un momento a otro sin ningún ingreso e incluso con muchos de ellos pues pagando más rientos y acabando de llevar a la familia en fin los miedos y algo entonces sería muy interesante tratar de buscar como esa figura jurídica doctora Carolina de donde nos podemos nosotros apoyar en la ley yo considero que los deficientes nosotros en el consejo estamos con tal labio de pronto encontrar una solución y ayudarles a estas personas y sería una forma más que llamamos hacer de esa manera un reconocimiento un agradecimiento que debe ser como con hechos reales que podamos nosotros ayudarnos y acompañarnos como en ese tema sería eso con la indietud Carolina y señor presidente muchas gracias por el uso de la palabra muchas gracias a nuestro señor doctora Paula la presencia del consejero de la palabra sí señor con la con la venida de los señores de la palabra a la doctora Carolina pues yo sí tengo dos interrogantes además de decir pues que me hubo a los interrogantes que tienen que venir del tema del primer pensión por lo cual no voy a insistir en él pues ya no se van las respuestas para tienen y si tengo las siguientes cuestiones cuestiones me gustaría ah ok me dicen aquí entonces que le pida la palabra al honorable consejero de Gueltsal para el padre ¿cuántas personas de las que salieron quedaron con deudas en un sitio o con barcos por libranza o algo similar cierto y en ese sentido ¿qué acciones de capacitación de los financieros están haciendo para que diferentes funcionarios del municipio de un lugar pues tenga una cultura financiera adecuada y que prevean cualquier situación como esta del concurso de carrera la segunda pregunta es ¿qué garantías están teniendo los funcionarios que han llegado al municipio por causa de la carta administrativa en cada una de las dependencias de nuestro territorio ¿cómo se reconoce su discusión y cómo se garantías los funcionarios suficientes para que puedan adelantar su función? Muchas gracias a usted buenas tardes bueno agradezco al consejero agradezco al consejero por este reconocimiento la verdad fue un elaborado arduo desarrollando un equipo de trabajo la primera inquietud era el consejero que significaba exclusión el 23 entre el 23 de noviembre y el 26 de noviembre del año 2021 la comisión nos despide un acto administrativo con unas listas del equipo dentro de la administración municipal nosotros tenemos una comisión de personal que debe garantizar o verificar si esas personas que fueron elegibles cumplían con las condiciones o los requisitos para desarrollar el empleo si bien nosotros si bien la comisión de personal estaba conformada por cuatro personas los debes que debes de verificar esas personas eran 445 empleos entonces se formaron comisiones adicionales para verificar si las personas elegibles cumplían con las condiciones de los empleos o con los requisitos que era lo único que podíamos verificar en ese momento si cumplíamos con el requisito de estudio y con el requisito de estudio porque los demás requisitos se verificaban para la asociación entonces cuando las comisiones de personal se conformaron o verificaron que encontraron que 44 personas o 44 elegibles no cumplían con los requisitos ¿qué hace la comisión con esas personas? vuelve y las requiere si les dice por favor informenlos o allegguen los documentos para verificar si ustedes cumplen o no cumplen con los requisitos ahí está el proceso ese proceso no tiene ningún término ese proceso no depende de la alcantía del llegado sino que es de la Comisión Nacional de Servicio Subido en esas 44 plazas hay provisiones en este momento que no van a ser retiradas sino hasta que se resuelva la situación de estas exclusiones una vez que se resuelva la situación de las exclusiones podrán decir no la persona se ha llevado los documentos y cumple con el requisito o no la persona no cumple con los requisitos y seguirá el elegible número 2 o el número 3 porque tenemos por ejemplo cargos donde todos los elegibles tienen solicitud de exclusión eso nos va a dar un cargo de comunidad hay 3 elegibles y los 3 elegibles tienen solicitud de exclusión entonces si los 3 elegibles no cumplen con los requisitos pues ahí se quedará el provisional y no pues no tendrá que salir de ese cargo Juan con los consola como patórico realizar el proceso de convocatoria tiene un valor nos valió 575 millones y al momento llevamos 265 personas liquidadas y nos costó 6272 millones es decir que nos hemos gastado 7700 millones en este proceso de convocatoria es un proceso que no solo cuesta el capital humano según las personas por su conocimiento sino que además es un costo económico muy grande para los requisitos en este momento la comisión ya nos recibió para que sacáramos la convocatoria los otros cargos que no salieron a la convocatoria y nosotros informamos que no tenemos la capacidad económica para salir a la convocatoria porque todavía los cuatro setenta y mil preguntas por posicionar y ahí tenemos la comunidad de la comunidad entonces no tenemos capacidad de comunicar las preguntas del doctor Efraín pues la institución creo que fue resuelta y cabe aclarar que eso no depende de la Argentina los conjuntos públicos están reclamados en la constitución nacional y fueron reclamados también en la ley 909 y en 2004 entonces es un mandato superior y debe de cumplir todas las autoridades de la ciudad el doctor Fernando nos hacía una pregunta sobre el pretexto social nosotros con condiciones especiales teníamos a 40 personas ¿cierto? y nosotros no podíamos generar una estabilidad reforzada para estas personas porque entonces tenían a través de la 4 personas 4 personas de condiciones especiales una por enfermedad catastrófica una madre cabezas de familia una prevencionada y un incapacitado porque cuando lo desvinculamos estaban en la incapacidad laboral y tenemos además dos fallos en contra donde elegibles que pese a que las clases ya estaban ocupadas solicitaron a los tutelanos su derecho al mérito y donarlo entonces vamos a tener que nombrar a dos personas adicionales de cargos que no estaban en concurso pero que se van a ganar porque se encontraban en el tenorismo ¿cuántas acciones judiciales están iniciando siete acciones judiciales o siete demandas las tutelas son cuarenta y ocho y siete demandas en consolidada de la convocatoria tenemos cuatrocientos cuarenta y cinco cargos ofertados trescientos setenta y cuatro posesionados y setenta y un a un pendiente con posesionados el tema que hablaba el doctor se los pre-pensionados al momento de sacar la convocatoria diez 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 en el municipio de Vigado escribió a la comisión para que se sacaran de la convocatoria todos esos cargos donde estaban ubicadas las personas pre-pensionadas pero la comisión no respondió en su momento que no se podía eliminar esos cargos sin embargo el año pasado en el mes de octubre hay una normatividad que protege a las personas adultas en los empleos dicha normatividad nos aplicaba a nosotros en la convocatoria porque la convocatoria había sido anterior a la emisión de esta anuncia pero ya hay una norma que protege a las personas que se encuestran en parques es decir que en este momento generáramos una nueva convocatoria y las personas pre-pensionadas podrían quedarse en su cargo hasta obtener la pensión sin que su cargo salga a concurso el tema que me preguntamos cuál es cuántas personas salieron endeudadas o con deudas en los bancos es importante recordar que el municipio invitado o cualquier entidad no puede haber detenciones con libranzas si la libranza está con un banco si la libranza está con una cooperativa nosotros sí podemos hacer la retención total de su liquidación y esa limpieza se la entrega completamente a la cooperativa el trato exacto no lo tengo pero lo consulto y le devuelvo la información desde este año y a través del área de bienestar laboral iniciamos capacitaciones en cultura financiera porque los servidores públicos tenemos un vacío en dicha formación pero a través del área de bienestar laboral estamos capacitando a los funcionarios de cultura financiera porque sí sabemos de las dificultades que tienen los funcionarios de esta situación ¿qué garantías estamos llevando a cabo en el proceso de la llegada de las personas? pues tienen las garantías que tenemos todos los empleados sin embargo ellos no pueden hacer todos los beneficios que nosotros tenemos por bienestar laboral porque para hacer a los beneficios requieren en su mayoría llevar un año de servicio y las calificaciones definitivas deben ser en un porcentaje un porcentaje con nivel satisfactorio entonces como beneficios todavía no tienen beneficios a través del área de bienestar laboral pero si tienen todas las garantías que tenemos nosotros como el programa no sé si se me trapa el trabajo muchas gracias a la señora Carolina y a la señora Carolina su respuesta pero muy atribuidas de acuerdo a los superdorantes de derechos con los regulares concejales deseamos que todos un buen trabajo tienen haciendo una labor muy valiosa por los municipios y los municipios sientan el acompañamiento de parte de la administración municipal señora secretaria por favor sí señor presidente segundo la comunicación en la secretaria de la consejera tercero observaciones y proposiciones señor presidente señor presidente se encuentra a costado detenido a su perdida a la sección necesita para un martes a las nueve de la mañana un feliz fin de semana para todos y para todos feliz fin de semana para todos todos bien